Amiga Lejos estás Entiendo que hayan cosas que tú quieras olvidar Y el silencio también ya se durmió ¿Qué sientes que tienes? Amiga, dímelo ya Si el color de tu mirada ya no refleja nada Dale un tiempo a tu dolor Dale espacio a mi razón Dímelo amiga, dímelo ya Dímelo ahora, no esperes más Amiga, el tiempo pasará Verás el sol y así comprenderás Que esta historia tuvo su final Camina junto a mí Sintiendo que ya estás Olvidando y despertando un nuevo amor ¿Qué sientes que tienes? Amiga, dímelo ya Si el calor de tu mirada ya no refleja nada Dale un tiempo a tu dolor Dale espacio a mi razón Dímelo amiga, dímelo ya Dímelo pronto y no esperes más Seguro que el recuerdo Seguro que el recuerdo Como fuego que te quema El amor que hace falta Que sin miedo y con calma Te lleva al olvido Que siente tu alma ¿Qué sientes que tienes? Amiga, dímelo ya Si el calor de tu mirada ya no refleja nada Dale un tiempo a tu dolor Dale espacio a mi razón Dale espacio a mi razón Dímelo amiga, dímelo ya Dímelo pronto, no esperes más Dímelo pronto, no esperes más Dímelo pronto, no esperes más